¿Cómo pasas de la academia a ser o inventora de inversiones? Pasa lo de la academia, a mí me empiezan a pagar, imagínate, la gira. Y marcas, novelas y demás. Las fiestas yo las pagaba, ya sabes, ¿no? Entre más ganas, más gastas. O sea, empecé a contar el dinero que me había ganado y yo ya no lo tenía. Agarro una primera inversión donde me cometen una estafa. Había invertido 500 mil pesos de aquel tiempo, que ahorita son más de un millón de pesos. ¿Qué freados estoy haciendo mal? ¿A quién me acerco? ¿Mucho dinero muy rápido te puede echar a perder? Sí, te vuelves medio loco. Cuando no lo sabes manejar, por supuesto que sí. ¿Ganar más dinero te saca de deudas? Tú creaste un sistema de cómo usas tu dinero. Te da estatus tener muchas tarjetas y tener muchas tarjetas solo significa que te estás endeudando más. Tienes poder adquisitivo, pero no tienes riqueza. ¿Cómo manejar correctamente una tarjeta de crédito estrella? Exprímele a la tarjeta de crédito todo lo que puedas. Yo gano aquí y vivo por debajo de mis ingresos. Esa es la regla básica de oro, que si ya la hiciste, ya fregaste. No hay ninguna inversión en la vida que se asegura. Ninguna. ¿Cuál es el error número uno financiero que la mayoría de la gente comete y que por eso no le alcanza la lana? Querer una vida que no le corresponde. Hoy tengo el gusto de presentarte a Estrella Veloz. Ella es mentora especializada en ingeniería financiera. Incursionó en el mundo de los negocios y las inversiones hace 18 años. Es inversionista de distintos sectores como la bolsa de valores, instrumentos gubernamentales, bienes raíces y negocios, entre otros. Logró libertad financiera hace más de 7 años. Ha ayudado a transformar las finanzas de más de 25 mil personas en seres de riqueza. Además, es autora del libro Los Secretos para tener tu libertad financiera acelerada. Comenzamos. Bienvenidas, Energéticos Estrella. Feliz de estar aquí contigo. Igualmente, Jorge. Ya con muchas ganas. Además me escribías de repente y luego ya no. Y bueno, ya aquí estamos. Qué bueno que ya pudimos agendarte entre tus vueltas y las mías. Sí, sí, sí. Por fin. Oye, te decía que tú eres una persona que ha logrado hacer un cambio. A veces a las personas nos cuesta trabajo hacer como un cambio de carrera, de estatus, de situación. A la gente le tiene miedo a los cambios o a salir como de esa zona de confort. Tú eres conocida por la academia. Yo te conozco por la academia. Fue un boom ese programa. Pero antes de hablar del cambio y de lo que haces ahora, platícanos y ponos en contexto porque este podcast lo escuchan muchas generaciones. ¿Qué es la academia? Sí, claro. Sí es cierto. Porque ya fue hace 22 años vamos a cumplir. Ay, Dios, tanto. 22 años. Estabas bien chavito. Sí. Sí. ¿Cómo pasa el tiempo? Tienes toda la razón. O sea, en aquel tiempo, bueno, la academia es el primer reality show, fíjate, de cantantes en México. Es el primero porque, al menos creo que de habla hispana, el primero fue Operación Triunfo en España, donde sale Bisbal. ¿No? Donde sale Bisbal. Y luego se lo traen a México y empieza la academia de parte de TV Azteca y a la par sale Operación Triunfo en Televisa. ¿Qué Operación Triunfo nunca gustó? No, fíjate. De hecho, nosotros salimos un poquito antes que ellos y supone que nuestro programa iba a durar tres meses y duró seis debido al éxito, al rating que teníamos. O sea, sí fue una locura. O sea, le llegaron a llamar fenómeno al reality show que tuvimos. Es el primero de cantantes aquí en México, donde, mira, yo no puedo asegurar que los siguientes realities son muy manipulados. Eso dicen, eso parece. Pero lo que sí te puedo decir es que el reality de nosotros fue real. Cada cosa que sucedió, cada cosa que existió ahí fue real. Sí nos picaban como que para que reaccionáramos, pero a mí jamás me dijeron, oye, di esto, ponte a hacerlo otro. Y bueno, pues en ese programa era una escuela de alto rendimiento, que me encanta decir que para mí no era de alto rendimiento, sino de que retea alto rendimiento. O sea, se pasaban de lanza desde muy temprano a darle y a darle. Digo, buenísimo, ¿no? Porque aprendí muchísimas cosas sobre teatro y baile y no sé qué, y vocalización y grabación y ta, ta, ta. Y el domingo competíamos entre mis amigos y yo. ¿No? Este, como se compite ahora en el programa que está ahorita más de concurso de cantantes es la voz, ¿no? Sí. Sin embargo, yo no lo veo como reality, porque el de nosotros sí era, era 24 horas, Jorge. 24 horas nos veían incluso en aquel tiempo con DirecTV. Sí. DirecTV transmitía al mismo tiempo cinco canales de nosotros. Obviamente nosotros no lo sabíamos, supimos hasta que salimos. ¿Quién ganó en tu generación? Miriam. Miriam, este, de Monterrey también. De Monterrey éramos ella y yo y ganó el primer lugar, Miriam. Oye, ¿y cómo te metiste a un reality show? ¿Cómo estuvo que te enteraste? ¿Cómo me enteré? Fíjate, fue bien curioso porque, uy, en ese tiempo yo estudiaba música clásica, ¿no? Allá en Monterrey. Estaba estudiando la licenciatura y estudiaba el contrabajo, el instrumento que se llama contrabajo, ¿no? Y yo veía, en mi casa veíamos el, este, ¿cómo se llama? Big Brother. Big Brother fue el primer reality que llega aquí, ¿no? A la tele. Donde estaba el Pato Zambrano y creo que ganó Rocío. Y, bueno, estábamos, mi mamá estaba enferma en ese tiempo y, pues, estábamos cuidándola y, pues, veíamos, veíamos este, ese programa. Y me acuerdo que era comentario por todos lados lo que pasaba ahí en el programa. Pero, bueno, este, una vez mi hermano me dice, mi hermano Fausto me dice, oye, va a haber una, va a haber un casting porque, me dice, va a haber un reality show igualito que este, que Big Brother, pero de cantantes. Y yo le dije, ah, pues, lo vemos, lo vemos, ¿no? Nos lo echamos, está bien chido, ¿no? Qué chido de cantantes. Me dice, no, te lo digo para que vayas. Y yo le decía, pero, pues, si yo no, yo no canto. O sea, es que yo nunca quise ser cantante, Jorge. Yo realmente quería ser músico. Entonces, yo me, yo me enfocaba en estudiar música. Pero, pues, casualmente, en aquel tiempo también yo tenía un novio que también era cantante. Entonces, me dijo, vas a llamar a tal número, le vas a picar a tal número y nos vamos a ir a, a un lugar. Vas a ver, te voy a, te voy a llevar a un lugar. Porque, bueno, pues, acababa de fallecer mi papá y yo estaba, eh, eh, mi papá y mi mamá. Estaba yo muy triste y, y como que para sacarme un poco de, de esa tristeza que yo traía, este, y que no quería salir de la casa, pues, me llevó al casting. Yo, pero yo no sabía que ese casting era precisamente para el reality que me había dicho mi hermano. Yo nada más fui por salirme y no quería ir, Jorge. Estaba, estaba muy triste, ¿sabes? Pero, pero, qué bueno que fui, ¿no? Sí. La verdad es que me cambió la vida. ¿Qué pasa cuando terminas la academia? ¿Por qué te cambió la vida? ¿Qué sucedió? Pues, fíjate que como meses antes de entrar a la academia habían, habían fallecido mis papás. Sí. A meses así muy, como muy pegaditos. Cuando, fíjate, yo entré a la academia y tres meses antes había fallecido mi mamá y siete meses antes mi papá. Entonces, yo, yo como que andaba en otro avión diferente a mis compañeros. Sí. Y lo que me cambió mucho fue, primero que nada, que, que mis hermanos tuvieran, y yo también, algo en que enfocarnos, ¿no? Y no, no quedarnos, pues, no sé, en la casa con, con esa, con esa, yo creo que pensamiento diario y ese dolor. Al menos, voltear a ver otra cosa, ellos apoyando a su hermana y yo adentro de un reality, ¿no? Bueno, me cambia la vida por completo, Jorge. O sea, me vengo a vivir a la Ciudad de México, dejo Monterrey. Yo que era súper apegada a mi familia, pero súper apegada, Jorge, la, 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 la más miedosa del mundo. O sea, eh, me vengo a la Ciudad de México. Este, yo pensé que iba a venir un rato al reality y me regresaba a mi casa, pero no. No, yo ya me quedé a vivir aquí. Estuve viviendo seis meses en un hotel. Empezamos una gira grandísima, eh, llena. Me acuerdo muy bien. Ahí rompimos récord en el Zócalo en aquel tiempo. Sí. Este, en el Auditorio Nacional. También una, una locura, una locura, una cosa hermosa, pero, pues, me cambia la vida en todos los aspectos. Me cambia en, este, vivo en otra ciudad. Empiezo a convivir con gente diferente. De repente, pues, me hago famosa. De repente, todo el mundo me vivía para todos lados. Y empiezo a ganar dinero. También, que, pues, dinero que yo jamás pensé que yo me iba a ganar, ¿no? Ok. O sea, cuando te metes al reality show, ¿no traías la idea de voy a terminar siendo tan famosa? No. Oye, era el primer reality y nadie sabía nada que iba a pasar. No, no, no. Yo, yo, este, entré y me acuerdo mucho que yo adentro platicaba con Miriam, que también era de Monterrey, y decía yo, Cuando acaba esto, ahí nos vemos en, 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 este, en Monterrey, ¿no? Yo pensé que iba a regresar. Sí. No sabíamos que iba a ser un, pues, una locura. Cuando tú sales, ¿te das cuenta del fenómeno? ¿O en qué momento sabías? ¿Les avisaban estando adentro? No, no se avisaba nada. No, no se avisaba nada, Jorge. E incluso a mí me expulsan, y a varios de mis compañeros también, y nos llevan a un hotel y nos quitan la televisión. O sea, nos cuidaban hasta acá afuera. Para que no nos dieran, no nos diéramos cuenta que éramos famosos, que era un programa con mucho éxito, porque como pensaban en ampliar el programa a tres meses más, se inventaron el concierto de regreso. Entonces querían tenernos ahí adentro otra vez con la cabeza completamente fuera de la realidad. No, sino en el huevito en el que vivíamos. No, no teníamos televisión, ni nos dejaban hablar con nuestra familia. No nos dejaban hablar con nuestra familia. Y entonces regreso, continúo ahí, me vuelven a expulsar, y luego ya viene la final. Aún con la final, aunque la final fue en el Auditor Nacional, que fue una locura, y que hicimos una gira llena de gente, pero no te imaginas, Jorge, o sea, impresionante. Yo seguía sin captar lo que era el proyecto. No entendía. Me seguían escondiendo mucho. O sea, nos íbamos a una gira. Llegábamos a Guadalajara, por ejemplo. Sí. Y desde el aeropuerto, desde las bajadas, nos tenían que sacar un montón de seguridad, uno por uno, hacia un autobús, nos llevaban a un hotel, y no nos dejaban salir del hotel. Y a la gente no dejaban entrar al hotel. De repente nos pasaba que nos asomábamos por la ventana y podíamos dar un concierto ahí de la cantidad de gente que estaba fuera del hotel. Pero yo pensé que era como común que a todos los artistas les pasaba eso. O más bien no pensaba nada, Jorge. No sé. No pensaba nada. ¿Qué edad tenías en esa época? No entendía. Yo entré de 23. Cumplí 24 ahí adentro. Ahorita tengo 45. Cumplí 24 ahí adentro. Van a ser 22 años. Cambió la vida totalmente. Completamente, Jorge. Completamente. Incluso también musicalmente, porque yo estudiaba música clásica, la música seria, la música puntual, la música que no puede haber un ruido, no puede sonar una mosca. Y de repente, para mí también fue muy difícil, quítate la guitarra clásica y empieza a levantar las manos y muévete por el escenario. También fue complicado. Y empecé a respetar también más la música popular, porque luego los clásicos, los que estudiamos música clásica, criticamos un poco la música popular. Pero ya que entré a este ambiente, digo, espérame, no. O sea, no es... Tienen sus complicaciones las dos, ¿no? ¿Cómo pasas de la academia a ser un mentora de inversiones? ¿Cómo haces esa transición? Que yo respeto mucho. Gracias, Jorge. ¿Cuál es la historia detrás de esto? Sí, verdad. Porque aparezco cantando y de repente aparezco hablando de inversiones. Sí. Ah, caray. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo es el proceso? Sí. Bueno, este... Pues es que precisamente cuando pasa lo de la academia, a mí me empiezan a pagar, imagínate, la gira. Sí. La gira, este... Y marcas. A mí me habían firmado marcas, me acuerdo. Sí. Sí, a todos, a varios de nosotros, ¿no? Y nos pagaban ahí bien. Este, novelas y demás. Y yo me empecé a gastar el dinero conforme entraba... Es que yo creo que es muy común y muy normal. Sí. ¿No? O sea, las fiestas yo las pagaba, ya sabes, ¿no? Me iba a Monterrey, yo pagaba las fiestas, el regalo de mi hermano, el no sé qué, y a tirar el dinero. Pues te empiezas a gastar todo lo que estás haciendo. Sí, pero es como común, ¿no? O sea, yo, bueno, ahora me queda mucho más claro porque como ahora tengo muchos alumnos, yo sé que entre más ganas, más gastas. O sea, tú te las ingenias para venirte a terminar el dinero que traes, ¿no? Ok. Entonces, este... Y más cuando tienes educación financiera. Y no nada más eso, cuando nunca, nunca tú tenías esa cantidad en tus manos. O sea... Sí. Fíjate que varios de mis amigos se llegaron al menos a comprar una casa. Y yo no la compré. Y yo creo que fue porque ahora sí que no tenía yo a mi mamá diciéndome, mi hijita, cómprate una casa, ¿sabes? Sí. No, entonces yo me lo tiré todo. Y un día tomé conciencia y dije, espérame, espérame, ¿qué estoy haciendo? Porque empecé a contar el dinero que me había ganado y yo ya no lo tenía. Sí. Yo no lo tenía. Yo decía, neta, neta me eché todo este dinero. ¿Y en qué? O sea, no tenía nada, Jorge. Traía una camioneta. Y ni la mejor camioneta tampoco. Era una Jeep Liberty, me acuerdo. Fue mi primer camioneta que me compré. Una Jeep Liberty. Me compré una Liberty negra yo. Y Miriam se compró una roja. Me acuerdo mucho. Sí. Y era todo lo que tenía. Entonces, dije, no, espérame, no quiero que me pase lo mismo que mi papá, que a mi papá le había ido muy bien y se quedó sin nada. Y ahora sí que sus últimos días fueron terribles. O sea, económicamente terribles, Jorge. Entonces, empecé con un negocito y luego el otro. Empecé a invertir por aquí, por acá. Agarro una primera inversión donde me cometen una estafa. Había invertido 500 mil pesos de aquel tiempo, que ahorita son, que serían más de un millón de pesos. Sí. ¿En qué invertiste? Ah, bueno, mi primera inversión, así vilmente, fue en Forex. O sea, una plataforma de trading que yo ni lo sabía. Yo ni siquiera sabía lo que era Forex, ni siquiera sabía lo que era trading, ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Como mucha gente le pasa ahorita. No, te estoy hablando, eso fue hace 20 años. Y entonces... ¿Y cómo te dio por invertir en Forex? Pues yo no sabía lo que estaba haciendo. Yo nada más sabía que si yo llevaba dinero, yo ganaba más. Entonces yo decía, claro, yo tengo que hacer negocios. Yo tengo que ganar más dinero con mi dinero. Aparte de cantar, porque qué tal si un día no puedo cantar. Lo que sea, Jorge. O sea, yo decía, tengo que hacer algo más. Sí. Y entonces empecé a inventarme mil cosas que hacer más. Entre ellas, pues, Forex, que no entendí lo que hice. Entonces me empezaron a pagar y luego me volvieron a pagar y luego un día no me pagaron. ¿No? Como normal. Pero antes era más difícil entrar a Forex. Porque ahorita, muy fácil, te invitan a invertir en este tipo de cosas. Nada más te compras unas criptomonedas y enfriégate, mandas el dinero. Sí. Antes no. Me acuerdo que fue un show que yo mandara el dinero a Estados Unidos. Y que si el banco, y que si no sé qué, y que si no sé cuál, y que si me le rebotaron. Y tardé mucho en enviar el dinero, pero cuando lo envié fui muy feliz y luego ya no. Y luego después no. Y luego negocios, ¿no? Mi primer negocio me asocié con una amiga para poner una tienda de productos escolares porque ella le sabía eso. Y dije, no, sí, vámonos, típico, ¿no? Y el emprendedor, sí, porque si metemos tantos y entonces en septiembre vamos a meter un montón de mochilas. Otro tronado. Y ahí te puedo platicar mucho, ¿no? O sea, otras inversiones de estafa, otros negocios tronados. No dabas una. ¿Todo el dinero se iba perdiendo? ¿Todo el dinero se iba perdiendo? No, todo, 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 todo. Sí, sí, sí. No fue de recuperar algo, no, 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 todo se iba perdiendo. Y yo decía, no, espérame, ¿qué tengo que hacer? Y otra vez, pues yo seguía cantando, la verdad es que seguía generando ingresos, ¿verdad? Pero entonces decía, bueno, va para otro lado, ¿no? Y así mucho tiempo hasta que empecé a decir, espérame, ¿qué freados estoy haciendo mal? Claro, 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 le estoy preguntando a mi amiguita, la que, perdóname, pero no tiene un negocio chido, realmente, y le estoy preguntando a mi hermano que no tiene un resultado financiero y me estoy yendo con... ¿A quién me acerco? O sea, yo me desesperé mucho porque no sabía a quién acercarme, no vengo de familia de negocios, no tengo tíos... Bueno, sí, de negocios sí, todo el mundo nos hace negocios, estamos de acuerdo, o sea, todo el mundo nos hace negocios, no, no, no. Bueno, bien, donde se hablara bien del tema, donde se conociera bien el tema. Luego yo tenía un tío que era bien tranza, o sea, no, ¿qué hago con amigos? No, puro cantante, este, que se la pasan pensando en, pues en el show normal, estás en tu trabajo, ese es tu trabajo, ¿no? ¿Qué hago, qué hago? Bueno, pues voy a estudiar, ¿no? Y voy a empezar a leer, y así fue que me empecé. O sea, yo siempre digo que me fico en el camino largo, en aquel tiempo no existía, pues, tanta información como ahorita, para empezar. Me acuerdo que el primer curso que me compro en el TEC, un diplomado, me compro un diplomado en el TEC, se llamaba Finanzas para los Financieros. Ok. Este, y me acuerdo mucho que la computadora tenía que tener no sé qué, porque ese curso si no tenía no sé cuál cosa nos iba a bajar. O sea, no es ahorita como que te metes a YouTube y ya fregaste, o sea, no. Este, y ya, me acuerdo que en ese tiempo también yo hacía centro nocturno aquí en un show, en un lugar que se llamaba el Masca Brothers, que era de los Masca Brothers. Sí. Y llegaba de madrugada a estudiar, y luego reprobaba mis exámenes porque estaba bien cansada, pero así como que rascando por todos lados, Jorge. O sea, no sabía a quién acercarme. Puro manager, puro cantante, puro maquillista, puro diseñador, y pues puros de Mitras Norte de Monterrey, que son mis vecinos. O sea, no sabía por dónde. Y poco a poco fui aprendiendo, y a prueba y error también aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, después me convertí en trader. Sí. Ah, yo tenía dos pantallas aquí, mi iPad, mi celular. Este, me había tomado varios cursos personalizados. Empecé a pagar por cursos personalizados para que me enseñaran bien, porque aunque el trading básicamente es lo mismo para Forex, que son divisas, empresas para criptomonedas o para SFDs de acciones y demás, pues tienen sus distintas técnicas, los distintos maestros. Y yo creí que iba a ser trader. O sea, yo un día me la creí que iba a ser trader, porque me empezó a ir bien fregón, y que si las opciones, y que si por aquí, si por acá. Pero muy tenso. Fue un tema muy tenso. Pero hasta ahí entendí, pues, de qué se trataba, ¿no? El altísimo riesgo que tienes, cómo es que te apalancas, por qué la mayoría de las personas pierden el dinero, cómo sucede en un espacio no regulado, por qué cometen las estafas, y así todas historias. O sea, te las puedo platicar de criptomonedas, ¿no? En criptomonedas también me estafaron varias veces. Sin embargo, puedo decir que soy de las agraciadas de las criptomonedas, de las que, híjole, gané demasiado dinero con criptomonedas, Jorge. Yo gané demasiado dinero. Y ahora yo le digo a la gente, yo gané mucho dinero con criptomonedas, pero yo no digo, ay, yo soy muy fregona, y mira cómo cuánto gano con las criptomonedas. No, eso se llama suerte. ¿Ganar dinero con criptomonedas es suerte? Claro, cuando no sabes ni qué rollo. O sea, tú cuando ganas dinero al hacer un negocio, al invertir en bienes raíces, hacer esto, o sea, algo de alguna manera más tradicional con un sistema con el que vas creciendo conforme va pasando el tiempo, pues es mucho más estratégico y es un camino. Las criptomonedas, yo me agarré la subidota que tiene en 2017, Jorge. Yo compré criptomonedas cuando costaban 600 dólares. A mí me costaba un bitcoin 11 mil pesos. Y llegó a costar en ese tiempo, a finales de 2017, se va como a 20 mil dólares. O sea, imagínate. Yo me acuerdo mucho, 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 Jorge, que estaba yo un día en Puerto Vallarta. Sí. O sea, estaba yo en Puerto Vallarta en casa de mis primos y no sé qué. Y tal cual en lo que me metí a bañar y salí, tenía como 250 mil pesos más. Ah, sí, nada más en lo que me bañé, Jorge. Y dije, Dios santo, pero ¿qué está pasando con eso? Eso es una suerte, Jorge. O sea, claro que es suerte con cripto, con criptomoneda. Por supuesto que es suerte. Eso es por cuando, cuando no se sabe ni qué va a pasar, cuando no se sabe ni siquiera si nos vamos a quedar sin dinero. Cuando hay muchas estafas con las criptomonedas, por supuesto que es suerte ganar dinero. ¿Cómo decides dejar definitivamente de cantar, de andar en la artistriada, por dedicarte a full al tema de las inversiones? Bueno, claro. Bueno, sigo como cantante y empecé a invertir, a invertir, a invertir. Y conforme me fue yendo mejor como inversionista, yo seguía siendo cantante. Sí. Sí. Y luego llego a un punto, Jorge, al que yo le llamo libertad financiera. Sí. Sí, porque creo que hay muchos puntos de vista sobre la libertad financiera. Y para mí libertad financiera es cuando tu vida está pagada por los famosos ingresos pasivos, ¿no? Los famosos ingresos que te dan tus inversiones. Pero inversiones de verdad, no llamaradas de petate. O sea, no podemos decir que porque yo gané mucho en Bitcoin, este, tengo libertad financiera. No, y no, eso no se llama, más bien eso se llama que ganaste mucho dinero. Libertad financiera es que tus flujos mes a mes paguen tu vida. O sea, y más, ¿no? Bueno, más ya le llamo plenitud. Más que libertad financiera es una plenitud. Cuando yo llego a esa libertad financiera, oh, llego a la plenitud. Sí. Y mi vida está pagada. Yo ya era mamá. Y yo en mi vida, la vida de un cantante, pues es mucho viaje y mucho peligro, Jorge. Palenques, carreteras, aviones, la madrugada. Entonces se iba conmigo mi hija y dije, no, espérame, esta no es vida para mi hija. Mejor voy a poner una pausa en mi carrera con la tranquilidad que me daba mis ingresos de mis inversiones que yo ya había generado. Y aparte ya traía también planes de crecimiento, ¿no? O sea, a lo que voy es que no me iba a quedar así. Como quiera, yo ya sabía, pues más sobre negocios, sabía más. Entonces no me preocupaba. Económicamente no me preocupé y pausé mi carrera. Que ya la pausé un montón, Jorge. O sea, que más bien ya no es una pausa, es un mendigo hoyo que hice tremendo. Ok. Pero no te arrepientes. No, para nada. No, 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 para nada. Jorge, este, soy mamá 100%. Yo conozco a mi hija hasta desde... ¿Por qué parpadeó más con uno que el...? O sea, eso es lo más bello. O sea, soy mamá 100%. A pesar de que ahorita yo tengo un negocio que requiere mucho tiempo mío. Yo trabajo desde mi casa. Y siempre la prioridad es el espacio de mi hija, comer con mi hija. Yo la llevo a la escuela, yo la peino, yo la baño. Y no, para nada. No me arrepiento. ¿Cómo te convertiste en especialista en finanzas? Con la experiencia, con experiencias. Con experiencias, definitivamente. Cuando, por ejemplo, aprendí de cierto modelo de inversión, cuando, por ejemplo, el ejemplo del trading y me empiezo a preparar y empiezo a hacerme trader y empiezo a por aquí y por acá y entender todas las formas, repliqué eso en los siguientes inversiones, ¿no? Me pasó eso con la criptomoneda. Fíjate, en aquel tiempo fue... Me metí de lleno. Recuerdo que era muy difícil hablar con la gente de criptomonedas. A mí me decían, pues que hay una tarjeta que es visa, que si no sé qué, y que si la cargas, y que si la pagas, y que Dios me bendiga y compro mi visa, y que si el cajero de por acá, y que si ves a otra persona por aquí, y que si la plataforma acá. Todo lo empecé a ver, empecé a estudiar, todo el rato estudiando y aprendiendo entre lo que estudiaba y entre lo que iba y me metía. Igual bienes raíces, o sea, me he tomado todos los cursos de bienes raíces de desarrollo y de flipping y de todo lo que quieras y aplicándolo, ¿no? Constantemente. ¿Crees que ganar mucho dinero muy rápido te puede echar a perder? Si no tienes educación financiera, por supuesto que sí. Te voy a decir, yo no creo que se echa la gente a perder. Yo sí creo que la gente potencializa lo que es. Y si tú estás medio echado a perder, te dan la lana y ya valió. Yo creo que sí, eso. Y no había pensado, no había pensado, te estoy contestando así como lo primero que se me viene a la cabeza, ¿eh? No lo había pensado de esa manera. Echarte a perder, sí te vuelves medio loco. Cuando no lo sabes manejar, por supuesto que sí. ¿Una persona con malas finanzas es mala persona? No. No, 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 no. De hecho, te comento que justamente la escuela que tengo ahora que se llama Ceres de Riqueza. Sí. Te digo por qué se llama Ceres de Riqueza. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a hacer estos cambios y entender qué es lo que tengo que hacer financieramente, cómo usar el dinero y demás, y empiezo a descubrir cosas sin un mentor, empecé a agarrar a mis amigos y yo les pedía de favor que me dejaran asesorarlos para que fueran mis conejillos de india, de indias, ¿no? Y les decía, hey, te va a cargar la fregada porque a mí me pasó esto, pero mira, déjame guiarte cuánto ganaste ahora, no sé qué. Y mira, ¿no? Y entonces me empezaron a buscar amigos de, pues, del ambiente, del ambiente. El productor, el cantante, el actor. Sí. Y en este ambiente, Jorge, existe mucho el bluff, ¿no? Sí. Aquí, todos traen un carro bien fregón y todo el rato se quiere mostrar otra cosa, ¿no? Son artistas. Y cuando yo les empezaba a preguntar, yo les decía, necesito que me hables con la neta de tus números y cómo andas para empezar a dar solución de tus deudas. ¿Dónde están esos puntos flacos? Y empezar a probar todo eso. Cuando hablamos del tema del dinero, Jorge, la gente se quita todos los escudos que trae y todos los trajes que se puso. Y me sacaban lo más bonito y lo más puro de ellos. Sí. Se les quitaba todo. Y entonces, cuando va pasando el tiempo y quiero empezar a enseñar a más gente y abro la escuela, dije, son seres de riqueza. Todos son seres de riqueza y todos se van a venir a transformar su vida. O cuando tú transformas tus finanzas, se transforman muchas áreas de tu vida, por supuesto. Es decir, ¿por qué a los mexicanos no les gusta hablar de dinero? Porque eso, a ver, porque eso nos enseñan, o sea, a través de los años, todo el rato nos están enseñando eso. Yo también creía eso. En las novelas, no los ricos son los malos. Sí. O sea, te las vas creyendo. Yo creo, como en Estados Unidos, que ser soldado es muy fregón y todo el mundo quiere ser soldado. Aquí en las novelas, todo el rato son los pobres son los buenos y los ricos son los malos. Me acuerdo muchísimo, muchísimo que una amiga me dijo, fíjate, hace varios años me decía, Oye, es que tengo una amiga en Monterrey, tiene mucha lana, vieras, qué bonita persona, no sé qué. Porque, y no me acuerdo qué fue lo que me dijo, que yo decía, ¿cómo una persona que tiene dinero, de dónde sacas que es buena y bonita? Fíjate, yo tenía eso también en la cabeza. También a mí me enseñaron eso. Me decía, Estrella, las personas que tienen mucho, mucho dinero son grandes personas. Y yo no se lo creía. Sí. Yo no se lo creía. Y ahorita, Jorge, conozco mucha gente muy exitosa y es gente maravillosa, es gente preciosa. O sea, que se ve que han hecho un trabajo de transformación interno muy bonito. Entonces, pues, yo trataba de hacer todo eso. Yo me empecé a acercar así para aprender, ¿por qué estás así? Yo siempre soy bien, yo soy bien preguntona. ¿Y cómo le haces? ¿Y qué consejo me das? ¿Y qué hiciste? ¿Y qué estudiaste? Y tarara. Y empecé. Ahora sí que a imitar a lo que hacían los exitosos, ¿no? Pero, este, yo creo que todos somos seres de riqueza. Y yo creo que el tema del dinero es un tema que duele mucho. La gente le tiene miedo, no quiere abordar el tema. Prefiere hacerse sonso y no entrarle. Pero cuando le entra, cuando le entra y logra identificar, sí creo que llega a un, que puede llegar a un proceso de más paz. Sí. Porque tiene claridad. Y cuando hay claridad, pues yo creo que te cambia todo, ¿no? ¿Ganar más dinero te saca de deudas? No. No, 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 no. No, ganar más dinero no te saca de deudas. Si tú, no, porque tú tienes un sistema. Tú creaste un sistema de cómo usas tu dinero. ¿No? Y te acostumbras. Por eso hay tanta gente que sigue ganando más y sigue teniendo más tarjetas. Sabes, creo que hasta es moda, ¿no? Tener como, o se creen, sí, es. Sí, estatus. Estatus. Te da estatus tener muchas tarjetas. Y tener muchas tarjetas solo significa que te estás endeudando más. Que tienes más poder de endeudamiento. Y se llama poder adquisitivo. Tienes el poder adquisitivo, pero no tienes riqueza. Entonces hay mucha gente que tiene carros muy padres, que tiene casas muy padres. Que tiene ingresos buenísimos, pero no trae nada de riqueza detrás. Y solamente también sigue con más deudas. ¿Cómo manejar correctamente una tarjeta de crédito, Estrella? Ay, no, pues eso es bien fácil, Jorge. O sea, no hay que tenerle miedo a la tarjeta. No, es que lo dicen. No, tarjetas de crédito no, porque tengo una muy mala. O sea, me fue muy mal. No, hombre, al contrario. Exprímele a la tarjeta de crédito todo lo que puedas. Pero, ¿cómo? Es, yo tengo mi tarjeta de crédito. Obviamente tengo un orden financiero. Yo gano aquí y vivo por debajo de mis ingresos. Esa es la regla básica de oro. Que si ya la hiciste, ya fregaste. Porque aquí es donde sale dinero para invertir y demás. Pero bueno, todo lo que yo gasto, pues en vez de pagarlo con una tarjeta de débito, en vez de pagarlo con un efectivo, ya sé que sí lo tengo. Yo no compro nada que no tenga aquí el dinero para pagar. Ni a meses sin intereses, Jorge. Ni a meses sin intereses. Quiero la televisión, hasta que tenga para la televisión, voy y compro la televisión. ¿Vale? Entonces, si ya voy a pagar, ya tengo el dinero aquí en la televisión, pues mejor lo pago con la tarjeta de crédito y luego ya pago la tarjeta de crédito. ¿Verdad? Eso me da puntos. Sí. Y los puntos me dan, pues, mi Nintendo Switch, una pantalla, un mueble para mi hija, no sé cuántos vuelos y todos los puntos que quieras cambiar, ¿no? No, yo seguramente yo le caigo muy mal a mi banco. Muy mal. Sí, sí. Que obviamente el banco te paga eso a ti porque está esperando que te atores. Entonces, sí, no, yo voy y atasco la tarjeta sobre lo que tengo que gastar. Ni un peso más. Nada más. Si tengo dos opciones para invertir, en educación o en CETES, que es seguro en dónde invierto. En educación atacada de la risa. Pero atacada de la risa. CETES, le llevas el dinero a CETES. De acá que pase el año o el plazo que hiciste, para lo que vas a ganar, vas a ganar muchísimo más empapándote sobre luego qué hacer más bien. A lo mejor no te conviene CETES. Sí. Hay momentos en los que convienen los CETES y hay momentos en los que no. Hay gente a la que sí le conviene CETES y hay gente que no. ¿A qué me refiero? Que cada quien tiene una situación personal diferente. Hay gente que tiene situación... Bueno, no hay gente. Todas las personas tenemos situaciones financieras diferentes. Entonces, requerimos distintas cosas de las inversiones hoy. Lo que yo requiero hoy de las inversiones no significa que era lo que requería hace un año ni lo que voy a requerir al siguiente. Entonces, es eso. CETES y lo que sea no es para todos. No hay una sola inversión que sea perfecta para todos en este momento. Me encanta eso. No hay una que sea perfecta para todos. No. Porque luego se generaliza con las inversiones. El que tiene su modelo de inversión dice que es el mejor y lo defiende y con este tu vida va a cambiar. Sí. Fíjate que eso está ahí en cañón. Oye, Jorge. Mira. Hay mentores. Sí. Hay maestros. Y hay asesores financieros. Sí. ¿Vale? Los maestros son los que te están enseñando porque estudiaron, pero no han tenido la experiencia. Ok. ¿Verdad? Esos son los maestros. ¿No? Están los asesores financieros que son, a mí me encantaría que les pusieran el título que les deben de llevar, que es vendedores de instrumentos de inversión. Porque dice, es que él es mi asesor financiero y me está hablando del que le vende los seguros. No. Ese es tu asesor del instrumento de inversión que vas a agarrar. Ok. Es que es mi asesor financiero de la casa de bolsas. Sí. Porque quiere captar tu capital. Y no está mal. A eso se dedican. Y a eso les vamos a llevar nuestro dinero. Pero tú necesitas entender ese mundo para tomar mejores decisiones. El mentor no te va a enseñar por lo que leyó. Te va a enseñar por el camino que ha recorrido. Sí. Y no te va a enseñar, no te va a decir para venderte el producto que trae aquí en la frente. No. El mentor está para enseñarte cuál sería una mejor opción para ti. Sí. ¿Verdad? Entonces, esas son las diferencias. No recuerdo qué pregunta me hiciste, pero... Ahorita que estás diciendo esto, el tema de las inversiones, en torno a la pregunta que te hice, mencionabas hace un poco que tú sabes por qué estafan a la gente. Sí. ¿Por qué? Pues porque no saben. Ok. Porque no saben. Nada. Y es algo bien sencillo y bien fácil. El tener éxito financiero, Jorge, tomar buenas decisiones a dónde llevas tu dinero y dónde no, no requiere de tener una profesión enfocada en el mundo de las finanzas. Ok. Y te voy a decir algo y seguramente tú vas a conocer a alguien. Hay financieros que están bien fregados. Hay economistas que están bien fregados. Hay contadores y administradores que están bien fregados. Es correcto. No requiere de eso. El tema de las finanzas personales y de cómo invertir tu dinero es otra cosa completamente diferente. Nos falta esa educación. Por eso caen. Porque, mira, si lo primero que se te para enfrente de una inversión, imagínate que es un forex de estos piramidales que hacen o de criptomonedas, estos trading, que te invitó tu primo, tu primo lo único que te dice es no manches, yo estoy ganando dinero y no sé qué y metí 10 mil y ahorita ya tengo 15 mil en 15 días. Imagínate si hubiera metido 100 mil. ¿No? Y hay gente que hace eso y mejor vendo mi casa para meterle 5 millones para tener 7 millones en dos semanas. Entonces, cuando te platican eso, yo caí, Jorge. Yo entiendo perfecto qué estaba pasando por mi cabeza en ese tiempo. No manches, ya me gasté todo mi dinero. ¿Qué hice? Mejor mi dinero lo invierto. Claro, porque si yo me la paso cantando y cobrando y si un día no puedo cantar, yo tengo que empezar a aprender mejor que mientras canto y gano acá que también mi dinero gane por allá. Y entonces, todo eso voy a ganar. Pero ni siquiera tienes referencia de lo que es un buen rendimiento, de lo que es una inflación, de cuándo tiene cara de estafa, de muchas cosas. ¿Cuándo algo tiene cara de estafa? Pues hay varias características ahorita, o varios puntitos que si lo cumple una inversión a la que te están invitando, pues ya tiene cara de estafa. Ahorita, de las que más aplican ahorita, ¿no? Número uno, donde más cometen ahorita es a través de estos trading, o incluso también oro. O sea, ¿de dónde acá? ¿De cuándo acá? Tú, sin saber nada de inversiones, de repente te convertiste en dueño de diamantes, ¿no? Porque, ¿no? ¿Verdad? No, yo, y te lo dicen así, no, yo ahorita me dedico a los diamantes, o sea, no manches. Pero bueno, este, ok. ¿De dónde me ofreces tú una renta fija? ¿De dónde tú me, dónde tú me puedes pagar una renta fija de un 10% mensual? Llevándote mi dinero a un instrumento de inversión que no sabemos lo que va a pasar. ¿Verdad? Para empezar, desde que me hablas, una renta fija de 10% mensual, estamos hablando de un 120 anual, eso es una locura, ¿verdad? Es una locura de dinero. No digo que no hay nadie que lo gane, porque alguien, una persona me decía, no, es que yo sí me los gano en mi negocio. Claro, en tu negocio. Los negocios también pueden ganar mucho dinero. Estamos hablando de inversiones pasivas, ¿no? Sí, sí. ¿Vale? Entonces, que son cosas diferentes. Entonces, número uno, la rentabilidad. Vamos a empezar a entender cuáles son rentabilidades que ya están empezando a llamar la atención. Dos, ¿cómo me ofreces renta fija cuando traes un instrumento de renta variable? Puede ser, pero si yo traigo un instrumento de renta variable, imagínate que yo traigo un negocio bien fregón, yo sé hacer negocio con ciertas cosas, ¿no? Con espectáculos. Sí. Yo traigo artistas y yo me quiero capitalizar, ¿sí? Entonces, si yo me quiero capitalizar y te pido dinero prestado como un instrumento de deuda para ti de renta fija, si yo le gano un ciento cincuenta anual, yo no te voy a ofrecer un ciento veinte, Jorge. Yo te voy a ofrecer un quince, un dieciocho. Sí. Yo te estoy ofreciendo renta fija. Los negocios bien se hacen con esos números. Ya me vi bien buena onda si te ofrezco un veinticinco. No, el negocio soy yo y yo me gano todo. Si te invito de socio, entonces vamos a ganarnos o a perder, ¿no? Pero ¿de dónde saco yo la renta? Entonces, desde ahí significa que se van a ganar un diez por ciento para ti. ¿Y cuánto están ganando de ellos? Otro diez. Perdóname, un trader no gana un veinte por ciento. Sí. Uy, si se lo gana, se lo gana una vez. Piensen lo que piensen la gente que apenas está entrando en el Forex. O sea, no es cierto. Los grandes millonarios no son traders, Jorge. Pero bueno, lo siguiente, característica uno, ¿qué onda con el rendimiento? Está muy alto ya, alerta. Número dos, ¿de dónde me ofreces renta fija? Cuando estás en un instrumento de alto riesgo con renta variable. Número tres, para hacer el movimiento rápido necesito que me lo pases por criptomoneda. Ya nos salimos de la centralización, nos vamos a la descentralización para que no me puedas reclamar pero nada. Lo vamos a pasar por criptomonedas. Y punto número cuatro, por cierto, si me traes a más gente te vas a ganar el 10% y no sé qué. Y empieza ahí la famosa esquema Ponzi y la pirámide. Sí. Ahorita es lo que más cometen en estafas. Y la otra es que hay gente que hace negocios, se capitaliza. Fíjate, Jorge, ahí está. Hay gente que hace negocios, necesita dinero y entonces ofrece a su gente cercana un buen rendimiento, normal, renta fija y te voy pagando. Si me atoro con mi negocio, porque los negocios son de alto riesgo, puedes ganar mucho, puedes perder mucho, este, híjole, te vuelvo a pagar, pero luego mejor te pido más dinero y como te estoy pagando me das más y a lo mejor no lo hice adrede, a lo mejor yo no te quería estafar, pero mi negocio ya no me dio, ya no te di para pagar. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo eso. Entonces eso no es una estafa tal cual, pero pues al final sí me fregaron y no me cumplieron mi renta fija. ¿Qué opinas estrella de todos los chavos hoy que están hablando en redes sociales expertos en finanzas que no tienen experiencia, que no saben y que simplemente leyeron un libro o se aprenden un speech y están enseñando para... Es bien preocupante. Es bien preocupante, Jorge. Fíjate que uno de los instrumentos que creo que requiere de inversión que requiere muchísimo más conocimiento y educación es precisamente la bolsa. Yo también estudié de bolsa y también creí que yo hubo un tiempo que dije me voy a dedicar a leer sobre acciones y invertir en bolsa. Entonces, por subir contenido, por ganarse un like, por cobrarle a YouTube sus vistas, te llamo la atención con un video y te empiezo a decir que me gané un 50% no sé qué, pero no te pongo el video cuando me perdí 80% o 20%, lo que tú quieras. Solo suben las ganancias. Solo suben las ganancias. Esa es una y me he dado cuenta de algo, Jorge. Yo veo algunos consejos que dan personas de YouTube que digo, la verdad también qué padre que tratan de empaparse y subir contenido, pero a veces dan consejos y me estoy dando cuenta que no han invertido suficiente capital. Ok. No es lo mismo invertir un capital así que invertir un capital así. Perdón, pero no es lo mismo. Están de moda ahorita, por ejemplo, las Ofipos. No, mejor vete a las Ofipos. Por eso. Pero los que traen más millones se les acaban las Ofipos con 200 mil pesos de, ¿cómo se llama? De garantía. Estamos hablando de cosas diferentes, pero bueno, regreso a la bolsa rápidamente. Esto requiere de mucho más conocimiento y la gente está invirtiendo en acciones sin haber analizado previamente a la empresa y aquí no es de no hombre, me late que ahorita el iPhone 15 va a estar bien padre, voy a comprar acciones de Apple. No es así, no es escuchar el video, yo siempre digo el chavito de YouTube que me decían ¿quién es? No, pues no es nadie, o sea, el video del chavito de YouTube que habló de una acción que la compraras, vas y la compras y no le estás dando seguimiento a la acción, ni siquiera a lo mejor él. Sí. No sabes lo que estás haciendo. Invertir en una acción a una persona que no tiene conocimiento de análisis fundamental está invirtiendo en alto riesgo. Eso es un negocio. La acción puede caer y tú ni siquiera sabes lo que estás haciendo. Entonces, yo creo que la bolsa hay que tenerle mucho cuidado, ¿quieres invertir en la bolsa? Te voy a dar un dato, te voy a dar un dato, Jorge. Sí. No sé dónde lo vi, no sé dónde lo escuché, no recuerdo dónde lo leí, pero decía que el 95% de los fondos de inversión, de los fondos de inversión. Sí. De los fondos de inversión que son movidos por la gente, o sea, los fondos de inversión que te ofrecen en los bancos, que te ofrecen en las casas de bolsa, los fondos de inversión, ¿dónde están las Afores? Pues, es gente que los está moviendo, ¿no? es que no le ganan al mercado, no le ganan ni siquiera la Standard & Poor's 500, que es el mercado solito de las 500 mejores empresas de Estados Unidos. A lo largo de los años no le han ganado y siguen metiéndole y sacándole. ¿Cuánto están dando las Afores ahorita? La gente está haciendo aportaciones a la Afore sin saber lo que está haciendo. Estás metiendo el dinero a la bolsa y las Afores están, las que más están generando ahorita es un 6%, variable. Puedes ir para abajo, podrías ir para arriba, pero puedes ir para abajo. Dios santo, a los últimos años creo que el Standard & Poor's anda por ahí un promedio de 15%, solito, sin que te estén cobrando comisiones como en los fondos de inversión. Entonces, si el 95%, fíjate, eso fue lo que me hizo salirme de estar invirtiendo yo en acciones, porque yo creí que me iba a dedicar a eso. Te digo, creí un tiempo que me iba a dedicar a hacer trading y luego pensé que iba a dedicarme a hacer análisis fundamental. Estuve un tiempo haciéndolo. Cuando me entero que el 95% de los fondos de inversión donde están los grandes economistas que están haciendo sus fondos, no le ganan al Standard & Poor's. Sí. Y luego me voy y busco a Warren Buffett con su acción de Berkshire Hathaway que al final de cuentas es un fondo que tiene. Viene y le dan la torre al Standard & Poor's. Tengo una imagen que presenta los 50 años del Standard & Poor's 500. Trae un promedio de 10% de ganancia y Warren Buffett trae un promedio de 20%. Duplica al Standard & Poor's. Y hablando del interés compuesto, es exponencial el crecimiento. Le viene y le da dos cachetadas al Standard & Poor's. Entonces dije yo, ¡guau! ¿Y entonces qué ando haciendo yo? Si resulta que los economistas más fregones o la gente que hace análisis fundamental bien fregón no le puede ganar al Standard & Poor's 500 a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, espérame estrella, tranquila, mejor conviértete en inversionista pasiva de la bolsa, apaláncate los fregones, apaláncate de Warren Buffett. Siempre les pido a todo el mundo que le pongamos una vela al señor para que no se nos vaya a morir. ¿Verdad? Y al Standard & Poor's donde realmente, bueno, al final de cuentas, a lo largo de este tiempo invirtiendo en tantas cosas, soy fan de los bienes raíces. Ok. ¿Comprar acciones es solo para gente rica? No, no, por supuesto que no. No, 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 sobre todo porque ahora ya se abrieron las puertas para cualquier persona. Yo empecé, cuando yo empecé en la bolsa, en la casa de bolsa donde yo empecé, me pedían mínimo 100 mil pesos para invertir de manera directa, no en sus fondos. Bueno, en los fondos pedían yo creo que hasta más. Para poder yo comprar directamente las acciones, que no todas las casas de bolsa te daban permiso de hacer eso, me pedían 100 mil pesos hace varios años. Ahorita para entrar a la casa de bolsa con 100 pesos puedes entrar y puedes comprar participaciones, te puedes diversificar en las 500 mejores empresas de Estados Unidos donde está Apple, Microsoft, Walmart, ¿cuántas quieres? McDonald's, todas las que se te antojen, Tesla, mismo Berger Hathaway de Warren Buffett es de las mejores empresas. Sí. ¿Por cuánto está ahorita la acción? Menos de 100 pesos creo, el IBB peso. Hay otros ETFs que replican el valor del Standard & Poor's 500 que a lo mejor te cuestan 8 mil, 9 mil pesos. Oye, no necesitas mucho dinero, con 100 pesos puedes invertir en la bolsa, incluso puedes comprar fibras de, no sé, 20 pesos. Dios santo, ya eres dueño de algo, o sea, yo, a ver Jorge, yo soy dueña de Apple, no sé si sabías, déjame te digo. Sí, claro, yo soy dueña de Apple, a través del Standard & Poor's yo soy dueña de Apple, me explico, tengo varias empresas, ahorita tengo como 600 empresas, fíjate, eso es lo que estamos haciendo, cuando invertimos eso es lo que estamos haciendo, es más, tan estamos siendo dueños de las empresas que cuando, si, si tú eres recico, si tú eres recico, tú no puedes ser recico si tú eres dueño de una empresa, si tú eres, si tú eres dueño de una empresa ya te fregaste, no puedes ser recico, tienes que ser persona física con actividad empresarial, sí, ah bueno, pues si tú compras acciones ya te fregaste, tú ya no puedes ser recico, ¿por qué? porque eres dueño de una empresa, así, pero eres dueño de la empresa, no es para ricos, es para todas. ¿Qué es una fintech? ¿Qué es una fintech? Pues son este, bueno, son empresas financieras tecnológicas, eso es lo que significa fintech, financiera tecnológica, y digo, no soy muy experta en el tema, pero hoy por hoy es, son muy famosas y son muy utilizadas como espacios de inversión. ¿Son estafa? No, 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 de hecho, de hecho, Jorge, a ver, depende de qué estamos hablando, o sea, estamos hablando de la parte buena y de la parte mala, ok, ok, como cuando ahorita está muy de moda que te inviten a invertir a Amazon, estrella me invitaron a invertir a Amazon, estrella me invitaron a invertir en Vimo, estrella me invitaron a invertir en Pemex, que no puedes ni siquiera invertir en Pemex, pero bueno, ¿es bueno invertir en Amazon o no? Espérame, ¿en dónde? ¿en dónde te hablaron por teléfono para que invirtieras? Perdóname, pero Amazon no anda hablando por teléfono para que inviertas con ellos, la forma correcta de invertir en Amazon es a través de la bolsa, sí, y ahí está chido, vale, entonces, igual con lo fintech, las empresas financieras tecnológicas, incluso, creo que fue en 2019, por ahí 2019, 2018, empezaron, aquí en México, se empezaron a regular todas las empresas fintech, que captaban capital, que son financieras, a través de internet, de plataformas de internet, y empieza esta regulación de parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, empieza la regulación, y empiezan a escanearlas, Jorge, pero duro, y entonces muchas empresas se logran regular ante la ley fintech, y les piden todo lo que quieras, ¿qué significa regulación? Esta regulación fintech, ah, bueno, pues que al menos no te van a cometer la estafa, Jorge, una empresa fintech regulada, pues lo primero que va a hacer es no cometerte la estafa, ¿por qué? Porque cuando capta tu capital, sí se lo está llevando al negocio que se lo tiene que llevar, y sí está haciendo lo que tiene que hacer, ahora, ¿por esa razón son seguras? No, no hay ninguna inversión en la vida que sea segura, ninguna, ni CETES, entonces, dentro de la regulación, estás evitando la estafa de la empresa fintech, sin embargo, puede tener pérdidas, obviamente, también depende de la, depende del instrumento de la fintech, o sea, hacia dónde lleva el dinero, porque puede ser una fintech que va de dinero a los bienes raíces, una fintech que va a una plataforma de préstamos entre personas, puede haber una fintech que capta capital para poder fondear a empresas, o sea, depende, pero una vez que esté regulada, este, pues, evitaríamos la estafa, bueno, se supone, porque nunca falta el loco que aunque esté regulado va y comete la estafa, pero si hay unas fintech que dicen, es que yo soy fintech, sí, soy financiera y tecnológica, sí, pero tú no eres regulada y no eres nada de eso, tú no estás captando capital para fregarnos la lana, eso sí son, eso sí cometen estafa. ¿Cuál es el error número uno financiero que la mayoría de la gente comete, y que por eso no le alcanza la lana? ¿Querer una vida que no le corresponde? Estamos en un jueguito con la sociedad muy caño de que tienes que tener esto y tienes que tener lo otro, entonces tienes que comprar el iPhone 15 y entonces te tienes que ir de vacaciones, tienes que llevar a tus hijos de vacaciones, no es cierto, no los tienes que llevar de vacaciones, es que tienes que vestirte de tal forma, no es cierto, no tienes que vestirte de tal forma, la regla número uno es vivir por debajo de tus ingresos, entonces el mayor error que puede cometer la gente es gastar lo que no tiene. Hace poco mencionaste en la entrevista, en esta conversación, orden financiero, sí, que es el orden financiero, todo el mundo habla de la famosa libertad financiera, hay que tener libertad financiera, que tus activos paguen tu estilo de vida, busca activos, no pasivos, pero pocas personas manejan el concepto del orden financiero, ¿qué es eso? ¿cómo se come? Ok, tener un orden financiero es tener todo por escrito, no sé, no sé, pero de hecho para muchas cosas, para los planes en tu vida no es lo mismo tenerlo en la cabeza que tenerlo por escrito, sobre todo tus finanzas es escribir cada cosa que tú, cada cosa que tú ganas, lo que ganes, no? y cada cosa que tú gastas, te empiezas a analizar, todo un sistema, Toda una estrategia, te empiezas a analizar, te empiezas a poner un presupuesto, eh, y, este, y ahí empiezan todos los planes, pero tiene que estar todo por escrito, fíjate que, me, me, me concluí con algo, sí, hay unas personas que dicen, es que yo no puedo, porque yo nada más me gasto, y de verdad no puedo, es que no puedo, no? y gente que ves que gana un montón de lana, y entonces, yo mejor, no hombre, se me dice que no voy a hacer esto, mejor quito las tarjetas, no, no, pero nunca voy a poder, le digo, sabes por qué, por qué nunca vas a poder, porque sabes, sabes perfectamente que estás haciendo las cosas mal, porque sabes que ganas un montón de lana, y, y no te la estás quedando, pero, pero tu excusa es, es que no puedo, no, el día que nos sentemos tú y yo, y me pongas, y te pongas conmigo a hacer la tarea, de venir a identificar cuánto estás gastando, ahí es donde vas a decir, neta, no, créeme, que ya no vas a decir, no, 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 no puedo no gastar, vas a decir, en la torre, ya entendí, no voy a hacer esto, pero eso es hasta que te enfrentas con los números, yo, yo siempre, eh, tengo el hábito de, de, de estar apuntando cada cosa que yo gasto, porque yo manejo presupuestos, ok, yo manejo presupuestos, cualquier cosa, cualquier cosa, yo fui al superama y me, y me gasté tres mil setecientos pesos, me gasté doscientos en el starbucks, en el starbucks, pagué setenta pesos de estacionamiento, y cuatrocientos de un post, de unos pozoles que compramos, este, quinientos en la farmacia, mil doscientos cincuenta pesos de gasolina, me entiendes, renté un coche en dos mil quinientos pesos, y yo lo, yo lo, y yo lo, lo apunto aquí en mis notas, y luego yo tengo un excel, yo tengo distintos rubros, tengo mi presupuesto para los gastos de vida, donde entran renta a la escuela de mi hija, las comidas, la gasolina, ta, y cada uno tiene su presupuesto y no me lo puedo pasar, de hecho, tengo el del fin de semana, tenemos para fin de semana, pero luego tengo otro rubro que es para estudios, otro rubro que son para vacaciones y lujos, otro rubro que son para mi hija, mi hija es inversionista desde que nació, mi hija desde el, desde el, desde el día que nació, ella todos los días invierte, o sea, ella tiene capital de inversión, este, impuestos, todo lo tengo, entonces, por ejemplo, la renta de coche fue para, para un trabajo que fui a hacer, entonces, la renta de coche me lo paga, el espacio y el rubro que yo tengo de inversión para mis negocios, ¿me explico? Pero perfectamente, me encanta como lo tienes distribuido, tienes un orden, tengo un orden extremo, ¿cómo es eso que tu hija es inversionista desde que nació? Sí, mi hija es inversionista desde que nació, fíjate, este, hemos escuchado hablar del interés compuesto a los onzo, tu hija tiene 6, 7, 5, tiene 8 años, 8 años, tiene 8 años de inversionista, ok, mira, hemos escuchado hablar mucho del interés compuesto, no está muy de moda, ¿no? De hecho, es otro tema de los gandallas estafadores que te dicen, conmigo vas a tener interés compuesto como si fuera de los dioses el interés compuesto, y interés compuesto es únicamente reinvertir tus ganancias y tu capital, invierte 100 pesos, le ganas 10, pues ahora invierte 110, mientras tú continúes con eso, sí vas a crecer exponencialmente, ¿no? Entonces, el interés compuesto, como lo dice Einstein, no lo digo yo, es la fuerza más poderosa del universo, y está comprobadísimo que si tú inviertes y reinviertes y reinviertes, y sobre todo, si sigues inyectando capital constantemente, que realmente ese es el sistema para lograr una libertad financiera, para ser tu masa de dinero, ¿no? Como está comprobado que el interés compuesto funciona, y los números te lo dicen, entre más rápido empieces tú a invertir, vas a meter el trancazo más rápido, y vas a ser imparable. Si sabes que, no me sé los números bien, pero Warren Buffett, Warren Buffett ahorita es de los inversionistas más fregones que hay en el mundo entero, de los más ricos que hay. Sí. Sin embargo, ahorita te hablé hace rato que de 50 años que identifique, tiene 20% de ganancia. Hay unos años que gana 80%, hay unos que pierde 40%, lo que tú quieras, pero trae un 20% promedio. Hay inversionistas que de alguna manera han ganado más que él, que se lo llevan de calle, pero no le van a ganar. ¿Por qué? Porque él desde los 11 años invierte, él ya está en la curva, o sea, el interés compuesto, él ya está en la curva de acá, ya es exponencial en todo momento. Entonces puede llegar un inversionista nuevo que puede generar un interés muy grande, de hoy, mañana y pasado nada más que Warren Buffett ya como empezó desde antes, las cantidades de dinero que maneja y que está generando ya, ya no lo alcanzas. Y hay un ejemplo que alguna vez lo vi que hablan dos hermanos gemelos, ¿no? A los 18 años uno empieza a trabajar y a invertir y a hacer interés compuesto, y el otro no, y el otro no. De repente pasan 10 años y el otro se da cuenta, y para alcanzarlo con el capital que tiene tendría que ganar demasiado dinero. Ya va a ser casi imposible alcanzarlo. Y entonces mi hija desde que nace es inversionista y está diversificada. ¿Cuál es mi estrategia? Todos los meses, y eso fue lo que me sacó adelante, Jorge, porque justo cuando yo menos gané dinero en mi carrera, es cuando yo más reacciono y dije, ya entendí cómo es, y es donde me levanto y logro rápido mi libertad financiera. Por esto, por la estrategia. Ganes lo que ganes, no importa lo que ganes, porque puedes ganar mucho y sin estrategia ya te cargó el país. ¿Verdad? Ok. Del dinero que ganas, tú tienes este flujo, tú tienes que gastar menos de este flujo, de ahí sale todo el pastel a muchas cosas. Las dos partes más importantes de ese pastel, de rebanadas que vas a hacer de aquí, son dos, si quieres libertad financiera, una que es la inversión para tu libertad financiera, y la otra es los imprevistos. Solamente con estos dos realmente puedes avanzar. ¿Por qué? Porque entonces chocas, ay, pues ya no puedo pagar la renta. Oye, pero es que, y la excusa, ¿no? Pues es que, ¿quién me iba a decir que iba a chocar? Pues ni modo, ya choqué. No, por eso, para eso te vienes para los imprevistos, ve y paga el deducible, ¿no? Porque tienes que tener seguros a fuerza, ¿vale? Y el de la libertad financiera, que es el que vas a mandar a invertir. Si tienes deudas, lo vas a mandar a pagar deudas. Si no, lo mandas a invertir, ¿vale? Sí. Y ya, y vas a, esos dos rubros no se te pueden pelar, ¿verdad? Y también puedes meter más, pero no dejar de meter estos. Donde puedes meter ya las otras cosas que no son necesarias tal cual para la vida. Las vacaciones. Ay, no, las vacaciones sí son necesarias para la vida. Sí, 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 pero no te vas a morir sin vacaciones. Las vacaciones, la educación, la educación mía, ¿no? La de mi hija sí es, sí es principal. La de mi educación. Yo, yo estudio, yo me la paso estudiando, Jorge. Educación, los lujos. Y en parte de ese pastel, tengo un espacio para mi hija. Entonces, ok. Cada mes, el dinero que me llega, eh, en este flujo, si me va mejor, ella le va mejor porque trae un porcentaje de ese flujo. Ella gana por porcentaje. Ok. Entonces, todos los meses, mi hija invierte. ¿Y en qué se lo inviertes? En, eh, la diversifico. La diversifico. Eh, depende. Este, tengo unos fondos de renta fija. También invierte en la bolsa. Ha probado, ha estado en Sofipos. Creo que ahorita tiene un poco de Sofipos. Incluso la he metido en negocios, porque lo hago a veces, pues yo tengo amigos que tienen negocios. Yo les presto dinero. Esos ya son más riesgosos. Sí. Pero me pagan bien. Y entonces aprovecho, le meto una lana yo y también le meto una lana a mi hija, ¿no? Depende. Me voy moviendo. Me tengo que ir moviendo, Jorge. Sí. Eh, ese es otro error que veo que, que, que comete, que comete mucha gente. La gente cree que porque ya conoció CETES, dice, ah, ya sé, tengo que invertir en CETES, ¿no? Para empezar te tienes que diversificar. Porque ninguna inversión es segura, ni CETES. Entonces, según como esté, ahorita es un momento que CETES está pagando muy fregón, pero normalmente no es así. Entonces, se tiene que ir moviendo. Todos los meses, yo le dedico horas a checar mi portafolio, a checar el de mi hija, y a tomar decisiones. Hay que tener el tablero viéndolo todo el tiempo. Todo, todo por Excel lo estoy teniendo. Claro. No, 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 el que no apunta no puede disparar bien. No, 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 no. ¿Cuántas fuentes de ingresos tienen los millonarios? ¿Cuántas fuentes de ingresos recomiendas que una persona que nos está escuchando debe trabajar o buscar? Las más que puedas. Pero, a ver, vamos a, primero, me encantaría que me aclararas para ti cuántas fuentes de ingresos a qué te refieres. Porque, por ejemplo, eh, yo tengo una casa, es una fuente de ingreso. Segunda casa, segunda fuente de ingreso. Tercer casa, tercera función. Ok, entre más diversificación tengas es mejor. Claro, entre más capitales manejes, también pues no te vayas a inversiones chiquitititas, porque entonces es una locura andar viendo todas tus inversiones. Pero, las más que puedas, las más que puedas, porque tu tarea siempre es ir por más. Tú siempre vas a ganar más para invertir más. A mí me gusta mucho decir una frase que es, cada peso es un soldado, ya no le veas cara de gasto, vele cara de inversión. Quiero ganar más para seguir invirtiendo. Y quiero, oye, pero qué obsesión. No, es que sigo creando mi patrimonio. Jorge, yo no soy la más multimillonaria del mundo, pero para nada. Sí. Ni me interesa, eh. Para mí la libertad financiera es un estado de paz, ¿no? Ya lo demás es también como parte de seguir en el juego, ¿no? Y siempre digo, no tengo un león en mi patio, ni un Ferrari afuera esperándome, para nada. Pero financieramente estoy en paz, ¿no? Llegué a esa plenitud y la sigo aumentando. Pero, pues más que cuántas diversificación, lo que sí tienes que hacer es ir volteando el vaso, del ingreso activo contra el ingreso pasivo. Sí es cierto que puedes, sí es cierto que puedes dormir y ganar dinero a la vez. Y esa es la meta. Pero para llegar a eso, hay que trabajarle. Aquí no es magia, ni es de la noche a la mañana, ni es apretando un botón para hacerte rico. Es trabajo, género, pongo orden, diversifico, y conforme va pasando el tiempo y recibo ingresos pasivos, pues entonces ya puedo decir, no necesito de mi ingreso activo. Y ya es opcional si lo continúas, tu ingreso activo o no, ¿verdad? Ya es opcional. Yo creo que es muy bonito trabajar y mientras tengas fuerza, creo que es bonito trabajar. ¿Qué es para ti la deuda saludable? Ay, mira, a mí me preocupa, me preocupan muchas cosas que hay ahí en las redes. Hay videos que dicen que si no te endeudas, entonces no estás creciendo y hay que entender la deuda. Tal cual, como le dice Robert Kiyosaki, o sea, si hay deudas buenas y deudas malas. Las deudas buenas son las deudas que las pagan otros, no tú. Sí. Esa es una forma de verlo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo me compro una casa y pido un préstamo, una hipoteca, pero con la renta logro pagar el capital, el interés, incluso si no gano ni un peso, que se pague sola. Ahí es un error decir, no, mejor la pago para no tener deudas. No, no, déjala, déjala. De hecho, al rato va a subir la renta y sí te va a tocar flujo, ¿vale? Es una deuda buena. Sí. Y la deuda mala es la deuda en la que trabajas tú. Ahora tengo que trabajar para pagar. Ahora tengo que trabajar para pagar. Y luego, dicen ahí en la calle o en internet, no, es que te tienes que endeudar porque si no te endeudas no estás creciendo. No, espérame, no mandes a endeudar a una persona que no sabe hacer negocios porque en la torre, tú cuando haces un negocio con deuda estás más atorado que la fregada. Se pega un balazo en una pata. Sí, sí. Y hay muchas historias. Ahora, luego hablan de las deudas saludables. Con que no debas más de un 30% de tus ingresos. Yo soy de la idea que es cero deuda, Jorge. Los coches se compran en cash y las casas se compran en cash. Ay, méndiga estrella loca. ¿Cómo te compras? Estás loca. ¿Cómo que el dinero de una casa cash? No, lo que pasa es que no nos han enseñado cómo. Claro, nos metieron en la cabezota que para comprar un coche de lujo o uno, o lo que sea, o algo que cuesta caro, se tiene que comprar con deuda. Sí. Y tienes que pagar intereses. Y luego veo quejas. No, es que se pasan de lanza. Los pagos chiquititos, pero nos roban mucho. Uno que no puede pagar. Uno que no puede pagar porque gana poquito. No, perdóname, perdóname. Mira, Jorge, mira, Jorge, ¿de dónde sacas que no lo pueden pagar? Vamos a poner el ejemplo de un coche que te cuesta 300 mil pesos. No, pues es que gano poquito. Yo lo tengo que agarrar en pagos. Te costó 300. ¿Ibas a pagar 600? O sea que sí podías pagar, ¿verdad que sí? Pero lo tuve que pagar en paguitos. Ah, bueno, las cosas se hacen al revés. No primero lo pides y luego lo pagas. No, ¿te aguantas? Sí. ¿Cuánto ibas a pagar al mes? 5 mil. Bueno, ¿y cuánto de enganche traías? No, pues 80. Ah, ok. Bueno, los 80 los pones a invertir. Sí. ¿Y los 5 mil mensuales que ibas a pagar? Los pones a invertir, a invertir, y de interés compuesto, y invertir. Y cuando tengas el trancazo del dinero, vas y te lo compras. Y entonces, desde que te lo compras, Jorge, al siguiente mes, vuelves a poner tus 5 mil del coche nuevo que te vas a comprar. Ok. Y lo vuelves a invertir. Y entonces, el coche de 300 mil, ya no pagaste 300 mil. De tu bolsa no salieron 300 mil. Salieron 235 mil. ¿Me entiendes? Sí, claro. Y ya desde que lo compré, ya estoy poniendo para mi siguiente. Yo ahorita traigo una lana, Jorge, para cambiar mi camioneta. Ya tengo un rato. Porque yo ya llevo varios años que empecé a hacer eso. Sí. Y entonces, ¿cuál va a ser mi nueva camioneta? La que me permita comprarme el capital que ahorré en estos años, más lo que voy a vender, la que tengo. Esa es la que me puedo comprar. Ok. Regla de los, de las rebanadas del pastel, ningún, ningún rubro le presta dinero a otro. Jamás. No te alcanza para la camioneta, no te la compras. Te compras otra más abajo o te esperas. Así, así de cruda soy con los, de cuadrada soy con los números. Pero eso es lo que me sacó adelante, Jorge. Sí. Nada más eso fue. Dices que ahora estás muy metida en bienes raíces. Sí, 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 desde hace tiempo empecé, a ver, sí, sí, empecé a entender mucho más. Sí. Dentro de los bienes raíces hay cosas maravillosas. Bienes raíces no nomás es comprar una casa, Jorge. rentar un local. No es nada más eso. O sea, en bienes raíces puedes aprovechar cosas. Incluso hay gente que tiene efectivo y no sabe que ahorita puede llevar ochocientos mil pesos en efectivo para una casa. Este, tenemos, este, ¿cómo se llama? Ay, del, del tema fiscal tenemos beneficios fiscales que si vendo en cada tanto tiempo y que si el ISR no lo pago y muchas cosas. Hay muchas cosas dentro de los bienes raíces. y la realidad es que, por ejemplo, en la bolsa que tú sabes perfectamente que, que, que una acción, el precio de una empresa se la está dando hasta, hasta el mismo mercado, la, la oferta y la demanda y ni siquiera es lo que vale la empresa. A veces está subvaluada, a veces está sobrevalorada, sobrevalorada. incluso las fibras que cotizan en la bolsa se vienen de caída y, ¿cuándo has visto que un bien raíz esté tan, 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 tan abajo, ¿no? en vivo los bienes raíces, pues estamos ahí dándole duro con la inflación, más rentas, hay muchas cosas, es una belleza los bienes raíces. Yo me pregunto, hace poquito me pregunté, yo decía, y si un día hubiera un apagón, un apagón de la red mundial y el fregado dinero del banco y las fregadas criptomonedas y la bolsa y los ETFs, o sea, las acciones, los ETFs y mi empresa Fintech y mis Ofipos y mi, ¿con qué me quedo, Jorge? ¿con qué inversión sí me quedo con mis bienes raíces? Cierto. Estrella, ¿qué le recomiendas a una persona que en este momento está ganando poco dinero y dice, yo gano muy poco dinero como para empezar a invertir. ¿En qué puede empezar a invertir? Mira, lo primero que tiene que invertir es en educación porque por no educarse está diciendo, pues tengo poco dinero y ¿en qué puedo invertir? Jorge, hay inversiones de un peso que te da el rendimiento que los millonarios están buscando, que los millonarios quieren y de bajo riesgo y con garantía. Siempre. Desde un peso. Que tengo poco dinero. Mira, las excusas son, tengo poco dinero. Estás perdiendo tiempo para tomar acción porque con 300 pesos te diversificas en tres instrumentos de inversión. Bolsa, CETES, criptomonedas, si quieres. Sí. para ir conociendo. Tienes que conocer. Yo siempre digo, tienes que conocer las criptomonedas. Si no conoces las criptomonedas, entonces ya no vas a entender por qué están tokenizando las propiedades y los NFTs. No vas a entender nada de eso. Cierto. Tienes que entender. Entonces, entre la educación, educarte, paga por la educación. Paga por la educación. Bueno, ahorita tenemos mucha información gratuita también. Tómate espacios para educarte. Cualquier persona puede invertir. Ahora, gano muy poco, gano muy poco, gano muy poco. Ok, esto no es magia. Hay que ganar más. ¿Cómo? A lo mejor nos toca salir a lavar coches. Es que no tengo dinero para invertir. Si tú te sales a lavar un coche ahorita, dos coches, ya traes dinero para invertir en las 500 mejores empresas de Estados Unidos. ¿Sí me explico? Es tomar acción nada más. Es saber, es saber, es educación. ¿Qué es el costo de oportunidad? Bueno, como término, como término financiero tal cual, como término financiero tal cual, yo no soy ni contadora ni nada. Sí. Pero, de hecho, yo cuando doy mis clases, yo lo relaciono el costo de oportunidad con esto. Por ejemplo, justamente en CETES. Yo siempre digo que nosotros tenemos que tener un fondo de oportunidad. Ahí voy para el costo de oportunidad. Tengo que tener un fondo de oportunidad donde tengo mis soldados listos. Yo le digo soldados al dinero. Tengo mis soldados listos para salir a pelear. A las guerras que yo sé que voy a ganar. A las inversiones que yo sé que sí voy a multiplicar. Tengo mi fondo de oportunidad. Entonces, yo tengo un flujito y todavía no sé dónde voy a invertir. Lo aviento a mi fondo de oportunidad. Y ese fondo de oportunidad tiene que estar en un espacio que de preferencia sea inversión, o sea, que me esté dando ganancias para que no se quede el dinero parado. Y entonces, por estar ahí, a lo mejor me estoy perdiendo de irme a una inversión más que me pague más. Entonces, lo estoy teniendo a lo mejor cuando CETES estaba al 4%. A lo mejor a lo mejor lo tengo en CETES en Buendía, pero me está pagando un poquito. No, pero ya te pagan un 10. No, pero aquí ese es el costo de oportunidad. Estoy pagando por esperar la oportunidad de venir a hacer mi inversión que sí estoy esperando. En este caso es un ejemplo de lo que es un costo de oportunidad. Estaría como para alguien que en el principio de su vida lo hizo muy mal, se equivocó, perdiste mucho dinero, te estafaron, decidiste educarte. Estaba viendo en una entrevista tuya con mi queridísimo amigo Nayo, que le mando un saludo, que dices que si no puedes administrar un peso, tampoco puedes administrar 500 mil o un millón. No, 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 no. Fíjate que, ¿por qué? La pregunta es por qué. Sí, no, más bien, lo que te quería decir es ahora lo haces bien, ahora aprendiste, te volviste inversionista, entendiste esto, tienes una escuela, tienes miles de estudiantes, pero el estudiante que más me gusta a mí, en este caso son dos, que son mis hijas y tú tienes también familia. ¿Cómo les enseñas finanzas a un hijo? Fíjate que estoy en ese proceso, este, Jorge, de, de, pues, también estoy aprendiendo, ¿verdad? He empezado a hacer cosas con ella, ¿no? Primero empezándole, no sé cuántos años tienen tus hijas. Cinco y dos. Ah, sí, están chiquitas. Sí, yo, yo me acuerdo que sí, más chiquita de ocho años, yo le empezaba a enseñar los números, ¿verdad? Los números, este, las monedas, eh, y ahorita, eh, ya me di cuenta como que sí está aprendiendo, porque Solita me dice, no mamá, pues mejor lo pongo aquí, mejor lo invertimos, y me espero tantito para irme a Nickelodeon, está, está ahorrando que para irme a Nickelodeon. Sí. Le digo, ok, yo te voy a pagar si les, por cada libro que leas, yo te voy a dar entre 20 y 50 pesos, depende del libro, ¿no? Para que sepa que el dinero cuesta un poco, pero, este, le hablo mucho dinero, yo dejo que tenga dinero en la mano, yo dejo que no le hagan como misión a mí, que no se hablaba de dinero, ¿sabes? Yo hablo mucho dinero con ella, este, yo le doy un domingo, ella sabe ya, si se, yo ya no le compro muñecas, desde hace mucho yo no le compro juguetes, ok, lo quieres tú, entonces tú, tú, este, ahorra, ahora, si me prestas ese billetito, lo voy a invertir, y te voy a, y te va a hacer ganar un poquito más, ya, no lo invierto, se lo, se lo doy yo, no, mira, me diste tanto, y te, yo estoy jugando un poquito con eso, con ella, pero te voy a decir cuál es mi plan, a ver si me sale, sí, porque luego ya ves, luego pasa el tiempo, fíjate que hay un libro bien interesante, Jorge, que se llama, el millonario, de la puerta de al lado, donde hablan, de un, son dos autores, que investigan a la gente, a los verdaderos millonarios, que los verdaderos millonarios, no andan con sus marcas de nada, o sea, no andan acá, tirando bluff, no, para nada, pero bueno, los verdaderos millonarios, se compran relojes caros, eh, creo que, llegan a comprarse relojes caros, siempre y cuando sean relojes, que aumentan su valor, ok, sí, eso sí, me decías del libro, el libro, eh, el millonario de la puerta de al lado, y entonces, este, porque resulta que los ricos, realmente, la mayoría son de primera generación, ellos son los que se hacen ricos, precisamente, porque estaban bien fregados, y, y se hacen ricos, y luego, les dan una vida de ricos a sus hijos, ¿verdad? Pero los más fregados son los nietos, porque sí, los hijos vivieron en una casa muy fregona, y en las mejores escuelas, y los papás lo podían pagar, pero ya se hicieron más sonzones, más sonzones, porque ya el papá les da, y luego estos tienen hijos, y los nietos, los papás quieren que los, que los hijos de ellos, vivan como, como ricos, pero a ellos ya no se alcanza a pagar, y llega el abuelo, y les dice, bueno, yo te pago la escuela, y los seguros, y cuando entrevistan a los hijos de los ricos, y hablan del capital que tienen, la mayoría dicen, que todo lo han logrado por ellos, por ellos mismos, y se ponen a investigar, y no es cierto, en Navidad les dan una lana, les regalaron la casa, el papá les patrocinó el negocio, y ellos dicen, pero de verdad se la creen, que es de ellos, entonces está cañón, porque dices, en la torre, que tengo que hacer, pues porque todo le dan, bueno, entonces mi plan es este, a ver, voy a, cuando tenga, no sé si 20, 22 años, durante esos 22 años, de mi bolsa salió este dinero, y mira todo lo que tienes invertido, con interés compuesto, mira lo que se hizo, si durante los siguientes, 8 años, sí, tú trabajas, tú no sé qué, y tú inviertes, quiero ver cómo inviertes, y haces todo lo mismo que yo hice, y le metes la lana que yo le estaba metiendo, entonces, te ganas esto, ¿no? Ok, eso es lo que quiero hacer, o sea, no sé qué vaya a pasar, yo quiero que ella aprenda, quiero que invierta, quiero que haga negocios, yo no le quiero dar nada, yo quiero que se compre su carro, yo no le quiero decir, ni siquiera te voy a dar la mitad del coche, no, quiero que lo haga ella, y quiero que aprenda, hay un libro también muy bonito, que es el hombre más rico de Babilonia, que también el papá dice, no, pues ve y aprende a multiplicar el dinero, hasta que aprendes a multiplicar el dinero, yo te lo voy a dar, ¿no? Entonces, este, yo creo que es muy difícil eso de los hijos, pero, ojalá, ojalá y me salga, eh, el plan, ¿no? Yo creo que te va a salir, porque tiene buen ejemplo, las palabras hacen magia, pero el ejemplo arrastra, ¿cómo evitas que cuando estás ganando dinero, el dinero te controle estrella? Es muy bonito gastar dinero. No me hace nada el dinero, Jorge, no me hace nada el dinero, ya me pasó, cuando estaba en la academia, el estrella de dinero, yo no sé ni cuánto, no sé qué, digo, oye, Jorge, y tampoco era la gran cantidad, o sea, lo que pasa es que nunca había visto esa cantidad en el idioma, sí, este, empiezas a ganar más dinero, y, no, 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 es que yo creo que se vale darse los lujos que uno quiere, pues tampoco, a ver, no tienes que vivir, este, en la austeridad si no quieres, los lujos yo creo que te los das, pero, pero eres como más consciente de, o sea, ¿sabe? Desde, desde, desde mucho tiempo antes yo, cuando empecé a aprender mucho sobre esto, me di cuenta, que, que no era necesario eso, no, no sé cómo explicarte, Jorge, no, digo, tampoco soy la más millonaria del mundo, pero conforme, más, más gano dinero, no es de, no manches, yo ahora quiero esto, no, fíjate que me, como estoy tan consciente, sí, este, y quiero hacer muchas cosas, eh, me mueve más el invertir, y decir, vivir la experiencia de la inversión, ¿sabes? Tampoco soy la coda de Monterrey, bueno, sí soy Monterrey, pero, este, no sé, no, no es así, y sí me, claro, me doy mis hijos, por supuesto, y todavía no llego ni al nivel que yo quiero llegar, ¿verdad? Pero, yo sé que si yo ganara muchísimo más dinero, no, porque yo ya dejé de ver el dinero como lo que me hace feliz, te digo una cosa, Jorge, dime, yo ni siquiera sueño con ser un Carlos Slim o algo así, o, no, ¿con qué sueñas? Con la, con la tranquilidad y con la familia, o sea, para mí el dinero es, es muy bueno porque te puede dar esa paz, sí, yo veo que, que no se tiene llenadera, y yo no tenía llenadera también, y quiero más, y quiero más, y ahora me levanto a las cinco de la mañana, y entonces voy a hacer ejercicio, y entonces voy a hacer ese negocio, y ahora, no, no, yo lo único que quiero es levantarme, veo a mi hija, ver a mi esposo, nos acabamos de llegar de Cancún, nos fuimos cinco días a, a un hotel sin salir, eso es lo que quiero, eso es lo que me hace más bello, lo más bello del dinero, es poder agarrar un avión, e irme a Monterrey, a ver a mis hermanos dos días, y regresarme, y luego juntar a la familia, ahora vienen mis, mis sobrinos, invité a mis sobrinos, a que vamos a ir a ver a Karol G, vienen a la casa, yo creo que eso es lo bonito, no, ni siquiera es como, ay, déjame me compro, no sé qué coche, no. Hablando de tu esposo, y de una relación de pareja, finanzas en pareja, inversiones en pareja, es importante decirle a tu pareja, cuánto ganas, o no se le debe decir, desde tu punto de vista. Yo creo que depende, ¿no? Yo creo que depende, este, bueno, no depende, Jorge, yo creo que más bien, somos, yo tengo un programita que se llama finanzas en pareja, que les, que les digo, aunque no tengan pareja, véanlo, porque creo que les puede dar idea de muchas cosas, yo creo que tienen que existir, las finanzas personales mías, las finanzas personales de él, y, y una juntos. Ok. Y se fregó, porque uno nunca sabe lo que va a pasar, para empezar, ¿no? Y luego cuando andan enamorados, pues, una, por eso, y dos, porque somos individuos. Cierto. Porque somos personas individuales, y tenemos que, y yo no, y yo no tengo por qué, pedirle permiso a él, para comprar algo, ni él a mí, o sea, yo creo que eso nos da libertad, es que el dinero te da libertad, yo creo que esas son las cosas bonitas del dinero, yo creo que si quieres hacer algo, yo creo que se vale crear un patrimonio juntos, incluso hay que compartir gastos juntos, y por separado. estados de cuenta, los tres, este, sí, estados financieros personales, bueno, el personal y el junto, yo creo que es así. Estrella, ¿qué sigue para ti? ¿Qué sigue para mí, Jorge? Este, fíjate que, ahorita, muchos me preguntan si voy a regresar a cantar, para empezar, no tengo tiempo, estoy muy enfocada, en el tema financiero, ahora que tengo la escuela, y, y de verdad es que, así como que no me ha hecho mucha falta, esto me ha llenado tanto, por el, por, por el, por el, por el cambio y la transformación que ha habido en la gente, me llena mucho, y entonces yo siento un compromiso, creo que es parte de mi tarea, ¿no? Algo en lo que yo batallé mucho en el camino, fue, te dije que aprendí mucho a prueba y error, no encontraba a quien me enseñara, y cuando me acercaba yo con alguien, me hablaban como en chino, y, muchas temas, por ejemplo, la palabra fideicomiso, yo no la entendía y me tardé mucho en entenderla, porque no me la explicaban, de manera sencilla, entonces yo decía, yo voy a hacer que la gente comprenda, de manera sencilla, todo, ¿no? Y que se den cuenta que no, que es importante que lo aprendamos, porque todo el mundo ganamos dinero, o vamos, queremos ganar dinero, necesitamos ganar dinero, entonces es un compromiso, y entonces ahorita estoy enfocada en aprender más, te voy a explicar nomás de algo así rapidín, la gente está comprando seguros sin saber lo que está haciendo, yo compré seguros sin saber lo que estaba haciendo, compré un seguro de vida sin saber lo que estaba haciendo, me compré mis seguros de gastos médicos sin entender lo que estoy haciendo, porque no soy vendedora de seguros, y el vendedor de seguros trae una marca y te va a vender su seguro, no te va a explicar, entonces me estoy dando cuenta que la gente está invirtiendo en PPRs, o en seguros de vida, sin entender qué onda con las inversiones, sin entender cuánto les conviene invertir y cuánto no, entonces yo ahorita estoy enfocada en aprender mucho más, en estudiar mucho, entender más esos productos, quiero aprender más de la FORE, quiero aprender más de seguros, de seguros para poder enlazar y decir, ah no, a este tipo de personas no le conviene esto, porque lo reconozco en la parte de inversiones, pero no en seguros ni en A FORE, tengo la tarea de aprender eso, me encanta aprender, qué bueno, me da gusto, y eso, y hacer, y seguir enseñando, eso es lo que sigue, seguir enseñando, hay que ser siempre eternos aprendices, no, esa es la clave, sí, eternos aprendices, a mí me encanta, les digo, a mí siempre me encanta ser la más burra del salón, o sí, sí me explico, o sea, juntarme con puro cuerda, a mí, yo aquí no sé nada, ¿quién me va a enseñar? Siempre prefiero ser, estar ahí en esos lugares. Estrella, ¿qué significa para ti? ¿Qué piensas cuando ves uno más uno es igual a tres? Alguien que ve inversiones y ve números, este cabrón no sabe sumar, ¿o qué? Este, no, pues, no, pues en el punto de vista, fíjate, en el punto de vista de inversión, pues es eso, uno más uno a tres, tú inviertes bien, y uno y uno se hacen tres, y tres más tres se hacen siete, o lo que sea, o sea, con el tema de inversión, eso es lo que veo, pero justo ahorita me recordé que incluso estamos viendo, vi la pareja, ¿no? La pareja y su, y su, y su estado financiero, el uno, el uno y el otro, el tercero, ¿no? El tercer estado financiero, yo creo que así tiene que ser, yo creo que, yo creo que la unión hace la fuerza también, creo que la unión hace la fuerza, creo que el trabajo en equipo es muy bonito, este, y creo que nacimos para estar acompañados y, y, y dar, es eso, juntarnos y ser más, ¿no? ¿Te gusta hacer sinergia con tu esposo? Me encanta, no, me encanta, mira, él es músico, y él, él, él es, él es mi director, bueno, era mi director, porque no estoy cantando, es la parte en la que todavía tengo conexión con mi, con la música, a través de él, en la casa hay un estudio y demás, ¿no? Sí, sí, no, y, y, y pues enamorada de él, o sea, yo lo sigo viendo y cuando se arregla para tocar y, igual me, me acuerdo cuando iba a verlo, tocar que lo andaba yo siguiendo en los bares, sí, no, por supuesto, es una gran persona, es un, es un gran hombre y es un gran papá, ¿cuánto tienen juntos? Tenemos viviendo juntos 12 años, pero de casados vamos a cumplir 8, o sea, primero nació Elena y luego nos casamos, el día que bautizamos a mi hija, sí, nos casamos, y, ¿qué tienes de conocerlo? ¿Cuánto tiempo? Pues la verdad es que desde que lo conocí, a los pocos meses nos hicimos novios, como a los 4 meses, ok, ok, muy rápido nos hicimos novios, sí, pero ya tengo 12 años, ya, ya pasé, este, ya brinqué los 3 meses que no anda brincando la raza, no, no es fácil, yo creo que no es fácil, hemos tenido nuestras historias, obviamente, pero, este, pues yo, yo estoy muy contenta y un deseo mío es, realmente tener una pareja, o sea, tener a mi esposo para toda la vida, o sea, eso es lo que deseo. Que así sea, Estrella, Estrella, si te ponen todos los medios de comunicación, con traductor incluido, y te dicen, ¿cuál es tu mensaje para el mundo? ¿El mundo te escucha? ¿Cuál es tu mensaje? Que tratemos de ser felices, que para eso vinimos a la, a esta vida, para buscar el espacio, de ser felices, no vivir ya tan acelerados, no vale la pena. Dale con calma. Es que nos estamos perdiendo, ¿no? En un mundo tan acelerado. ¿Cuál es el error más grande que has cometido, que te ha ayudado a aprender? Es que está basado en eso, ¿no? Está basado en eso. Este, pues, yo creo que he tenido muchos errores, pero como el más reciente que, que, que capté hace poco tiempo fue eso, o sea, siempre uno quiere más y más y más y más, y, y parece que, como si estuviera mal, tener un espacio de tiempo libre, como si estuviera mal, compartir con los amigos. Hay videos que nos dicen, júntate con los, tú eres el promedio de tus cinco mejores amigos, ya déjate de, de juntar con los que no sé qué, y no es cierto. Yo no creo en eso. Yo creo que es muy bonito, eh, acercarte a toda tu gente, aunque tengan otros rumbos distintos, y creo que disfrutar la vida es lo más bello. O sea, creo que vale muchísimo más la pena. Hacer eso que, que matarte por, ¿por qué? Por más y más. Por más y más, y no hay hernadera, Dios santo. ¿Cuándo es suficiente, estrella? No, es que ese es el problema. ¿Cuándo es suficiente, no? Y eso es algo que me, me, me empecé a preguntar, y llevo un tiempo súper, súper concentrada en eso, eh, en decir, no, ¿sabes qué hice, Jorge? Me vi un, me vi un video que, que decía que una enfermera entrevistaba a las personas que se iban a morir, y que les preguntaba que, que de qué se arrepentían, o que qué hubieran hecho, qué hubieran cambiado en su vida, ¿no? Y una de las cosas, una, una, la primera, creo que el primer lugar es, haber hecho lo que yo quería y no lo que querían los demás. Ahí sí no me quejo, la verdad es que siempre he hecho lo que sí he querido, pero decían, haber estado más con mi familia, y haber estado más con mis amigos, me llama mucho la atención, porque sí es cierto, hoy empiezas a hacer cosas y a los amigos los mandas a la fregada, oye, y qué bonito es estar con tus amigos y qué bonito es convivir y qué bonito es decir babosadas y no todo el rato estar hablando de negocios. Sí. Qué bonito es de verdad disfrutar de la familia sin que estemos perdidos en otra cosa, en el trabajo y demás. ¿Cómo me salgo yo a jugar contigo? Creo que es difícil luego desconectarse más con el celular ahí pegado, ¿verdad? Pero en ese trabajo estoy, Jorge, y para mí vale mucho más eso. De hecho, quiero que sepas que yo estaba trabajando muchas horas y no acababa y no acababa y no acababa. Y dije, a ver ya, trabajo de aquí a aquí, lo que se haga. Yo sé que si trabajo más, yo voy por más. No me interesa. Quiero una vida de verdad, de amor, de mi gente y de mis hermanos. El otro día lo comentaba, quiero ser la hermana de mis hermanos, quiero ser la esposa de mi esposo, quiero ser la mamá de mi hija, quiero ser la amiga de mis amigos. Eso es lo que quiero. Y pues en ese canal estoy, Jorge. Me gusta. Nada vale más que eso. Nada. Disfrutar un buen momento y ir en calma, despacio. De verdad. Disfrutar la vida. Jorge, hoy me senté en un columpio con mi hija al lado y me quedé viendo al cielo y dije, ¿hace cuánto yo no estoy viendo al cielo sin pensar nada? Yo cuando estaba chiquita me acostaba en mi terraza y veía al cielo y imaginaba muchas cosas. Yo creo que nos falta eso. Bueno, a mí me faltan los cielos más. Creo que todos andamos acelerados y en eso estoy. Yo ando en la misma búsqueda y creo que, creo que todos nos hace falta un poquito más eso. ¿Verdad, Jorge? Agradezco mucho tu tiempo de corazón, tu disponibilidad por venir y compartir, por enseñarme, por enseñarnos, por hacer sinergia, por, por este, por este uno más uno igual a tres en esta conversación. Muchas gracias de veras. No hombre, Jorge, muchas gracias a ti. Me encantó la entrevista. Gracias, gracias por abrirme este espacio en este lugar tan bonito y tan querido por tanta gente. Gracias. No hombre, este día. Oye, para quien quiera saber más de ti, de lo que haces, ¿dónde te puede escribir? ¿Cómo te puede buscar? Bueno, en mis redes sociales estoy como, en Instagram estoy como estrella-veloz. En Instagram, en Facebook estoy como estrella-veloz. Son las principales cuentas en donde me pueden ver. Y bueno, hoy por hoy, bueno, en la escuela seresderriqueza.com también ahí tienen información sobre el tema de las, de las finanzas personales y las inversiones. Bueno, pues mándale un saludo de mi parte. Acuérdense que compartir es bueno. Mándale este episodio a alguien más y nos vemos en el siguiente episodio. Saludos. Gracias, gracias Jorge. Gracias.